Kaixo Agunón, buenos días a todos y a todas. Arrancamos con la semana ETAZI y empezamos hoy con los mitos. El objetivo de esta sesión es conocer un poco el modelo de aprendizaje ETAZI y aclarar los mitos y los prejuicios que pudiera haber. Está dirigido a profesorado con nivel básico y nivel avanzado. Hemos preparado un CAHUT de dos niveles. El primer nivel será básico, serán nueve preguntas. Vais respondiendo las preguntas verdadero y falso y luego aclararemos estas preguntas. Y haremos lo mismo en nivel avanzado. Estamos dinamizando María Orteneche desde Técnica y Nekana Izaguirre. Arrancamos si queréis, ya habéis entrado muchísima gente y vamos a respetar un poco los horarios. Entramos con CAHUT. Os vamos a dar el PIN. Si tenéis cualquier duda, escribís en el chat o levantáis la mano. Son nueve preguntas y tenéis que entrar, conviene entrar con el móvil y vais respondiendo según la pregunta si es verdadero o falso. Y luego al final aclararemos todo. Para el juego que os vamos a proponer necesitamos el móvil. Seguro que todas y todos tenemos por ahí tenemos por ahí el móvil. Y es importante que entren en CAHUT.IT. Eso es. CAHUT.IT, como veis en la pantalla. Tenéis el PIN. Eso es. Y cuando os pidan el PIN, el PIN 1882283. Os pedirán también que pongáis un nombre y ya vamos viendo cómo vais entrando aquí. Si alguien tiene problemas, vais apuntando en un papel y respondiendo a la pregunta porque lo que se trata es hacer un poco reflexión de estas preguntas. Como hemos dicho, estamos aclarando estos mitos o prejuicios que pudiera haber en cuanto al conocimiento del modelo de aprendizaje de TASI. Y avanzamos. Estamos 21 jugadores dentro. Todavía faltan dos cuantos. Muy bien. Y eso, como decíamos entonces, esta primera parte del juego solo vais a tener dos opciones, verdadero y falso. Eso es. Es un nivel inicial. Y bueno, pues como decías Idoia, vamos a conocer el modelo de TASI a la vez que vamos detectando, identificando mitos o prejuicios que solemos tener alrededor del modelo. Y así lo vamos a ir conociendo poco a poco. Puede que ocurra que a alguna persona se le pare la conexión del móvil o de repente no pueda seguir avanzando en el juego porque no le llega, no tiene buena conexión en el móvil y no pasa nada. Centrémonos. Bueno, si podéis ir respondiendo por el móvil, perfecto. Si no, nos centramos en las preguntas que vais a ir viendo en la pantalla y si queréis las podéis anotar, las respuestas, verdadero o falso, de cada pregunta las podéis anotar en un papel. ¿Vale? Si alguien tuviese algún problema de conexión. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Estoy mirándome en el cajón en el móvil y tengo que meter el número ese. En fin, 1, 8, 8, 2, 8, 3, ¿no? Eso es, sí. Y luego me pide el link. Eso es. Un nombre el que tú quieras. El que sea, cualquiera. Sí. Tu nombre, por ejemplo, o lo que quieras poner. Vale. 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 Esta es una herramienta que solemos usar también en las formaciones que solemos, eh, perdona. Eso es. Silenciamos el micrófono y solemos utilizar esta herramienta bueno, para un montón para diferentes objetivos. Podemos utilizarla en el aula, que algunos ya la conoceréis, para, por ejemplo, saber qué conocimientos previos de la materia puede tener nuestro alumnado o hacer un sondeo sobre lo que opinan de un tema o poder repasar los contenidos de alguna materia o de algún tema que queramos. Entonces, bueno, pues es bastante interactivo. Además, hay opciones de verdadero o falso. También hay múltiples opciones. También hay opción de puzle. Y bueno, como veis, vais a ver ahora, pues hemos seleccionado para esta primera parte del juego verdadero o falso, más sencillito, y luego lo complicaremos un poco más en la segunda parte de la sesión con diferentes opciones. Veréis que la opción de verdadero o falso, cada verdadero creo que es en rojo y falso en verde, veis que se identifica también con una figura geométrica y un color. Entonces, lo que veáis en el móvil, pues en la pantalla, lo vais a ver también en el móvil, y en el móvil dais la respuesta. ¿Vale? Es muy sencillo. Empezamos. Pues estamos 33, éramos 43, faltan 10 personas. Vale. Faltan algunas personas por entrar al Cajut. Es Cajut.it en el móvil y entramos con el pin que veis en la pantalla. Vamos a ver si hay alguien más entra y empezamos enseguida. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Empezamos. vale pregunta número uno está si es una metodología tenéis dos opciones la verdadero en rojo y falso en azul en este marca en el móvil lo que creéis es lo correcto vale bueno pues vamos viendo que hemos contestado todos y todas y 22 personas creen que es verdadero y 12 personas que es falso bueno como hemos dicho antes después del juego vamos a ir analizando cada una de las respuestas vale ahora nos vamos a centrar solamente en las preguntas vale oyane va en primera línea por rapidez de respuesta imaginamos seguida de irache adriana naiara diana bueno vamos con la siguiente pregunta hasta ahora estábamos haciendo todo mal verdadero en rojo y falso en azul vale dos personas han contestado verdadero estábamos haciendo todo mal 32 personas opinan que no que no lo estábamos haciendo todo tan mal vale oyane sigue en cabeza y adriana irache también le siguen por detrás vale vamos con la siguiente pregunta vale y ya vamos contestando 19 personas dicen que es falso vale y ya vamos contestando 19 personas dicen que es falso Y 14 personas, verdadero. Vale. Ahí sigue Ollana, Nayara ha avanzado alguna posición y Orchadar se ha subido a tercera posición. Bueno. ¿Ringua? ¿Va ahí? Cuarta pregunta. En ETASI no existen clases magistrales. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Ánimo. Ollana sigue en primera línea. Seguimos. Quinta pregunta. Los retos tienen como objetivo conseguir un producto verdadero, falso. ¿Verdad? ¡Vendica! Bueno, ha superado. Osondo. Sexta pregunta. En ETAZI no hay exámenes. ¿Verdadero? ¿Falso? Muy bien, treinta y dos y tres. ¿Verdadero? Álex, ¿ha superado? Seguimos. Séptima pregunta, ¿esto ya se hacía antes? ¿Verdadero? ¿Falso? Veintitrés, ¿verdadero? Doce, ¿falso? Seguimos. Vendica sigue en primera posición. Estamos llegando al final, ¿eh? Ánimo, venga. Octava pregunta. En ETAZI necesitamos mesas trapezoidales y un ordenador por alumno o alumna. ¿Verdadero o falso? Y última pregunta de ETAZI. ¿Es la solución a todos mis problemas? ¿Verdadero o falso? Esta es la que más rápido parece que hemos contestado. Bueno, dos personas creen que sí y treinta y tres que no. ¿Verdad? No, yo, el sí y el mío contra esa gusta zona es correcto, él me he equivocado en la. Si se confunde mucho con los valores. Sí. Cache rojo, cuando es el, cromáticamente, lo prohibido, caca, caca, sea y caca, la verdadera. Vale, ahora lo vamos a comentar. Es que ricasco. Muy bien. Vale. Vale. Pues ahora aclaramos un poquito las preguntas y empezamos por la primera, ¿vale? La primera pregunta era, ETAZI es una metodología? Y la respuesta correcta sería falso, no es una metodología, es un modelo de aprendizaje que puede afectar a diferentes metodologías, ¿vale? Seguimos con la segunda pregunta. Bueno, aquí tenéis un poco el esquema, la infografía de ETAZI, el modelo de aprendizaje y, como veis, tiene cinco ejes importantes, ¿no? Es intermodular, por un lado, participan más de un módulo, el equipo de profesores es autogestionado, la organización, la flexibilidad de cómo organizamos el aula nos permite, nos facilita esta manera de aprender y luego evaluamos para evolucionar y luego el núcleo de este modelo de aprendizaje sería aprendizaje colaborativo basado en retos, ¿vale? Esta es la infografía que todos conoceréis y un poco el resumen de este modelo de aprendizaje. Luego, ¿qué acciones formativas o qué elementos participan para reforzar este modelo de aprendizaje? Bueno, pues por un lado tenemos STEAM, aprendizaje colaborativo basado en retos, valores 4.0, que ponemos el foco en la persona, adecuación de espacios, herramientas de aprendizaje, las ICT, los ICT pedagogos, pensamiento creativo y cultura emprendedora. Estos serían los elementos que fortalecen este modelo de aprendizaje. Eso sí, que bastantes personas habían respondido que sí, que ETASI es una metodología y es que muchas veces tendemos a asociar el modelo ETASI con una metodología didáctica y claro, como has dicho, Idoia, pues no es una metodología. ETASI es un modelo con todos los elementos que acabamos de comentar y que tiene un enfoque metodológico que se concreta en retos, en escenarios de aprendizaje que se llevan adelante con metodologías activas, pero este es uno de los elementos del modelo. Lo que pasa es que muchas veces se suele tender, es uno de los mitos, de los ETASI mitos que llamamos o de los prejuicios, solemos tender a asociar el modelo, que como veis es un conglomerado de elementos, cada uno de ellos tan importante como el resto y que además son interdependientes, tendemos a asociarlo con el enfoque metodológico, el aprendizaje basado en retos, en los escenarios de aprendizaje. Y esta es una de las cosas que solemos hacer hincapié sobre todo en la formación básica ETASI, EOPE, ETASI, Oñarrisco, Presta, Puncha, que para algunos de vosotros esta idea o este mito ya lo habréis superado porque igual ya tenéis un conocimiento más profundo del modelo, pero para otros muchos que empezáis a conocer el modelo, pues esto puede ser una de las primeras ideas que es importante destacar y que es importante tener claro. Segunda pregunta era ¿Hasta ahora lo estábamos haciendo todo mal? Entonces la respuesta es falso. Hasta ahora hemos hecho bien, pero la sociedad y los cambios hacen que tenemos que evolucionar. Entonces ahora en este modelo de aprendizaje el foco se pone en la persona, en el alumno, el equipo de profesores también cambia, trabajamos en equipo, el equipo docente es el que guía a estos alumnos, entonces ha cambiado por las necesidades de la empresa y lo que la sociedad demanda. Eso es y además no podemos olvidar y tenemos que reconocer a gran parte del profesor o a muchos profesores y profesoras que ya estaban introduciendo en el aula metodologías activas, que ya trabajaban por proyectos, que ya empezaban a cuestionarse el significado del aprender, que ya el foco no lo estaban poniendo tanto en el conocimiento que puede tener un profesor o una profesora, sino que el foco lo estaban poniendo más en el alumnado. Entonces sí que había ya profesores y profesoras docentes haciéndose cargo de este nuevo enfoque y participando incluso en proyectos intermodulares. Pero como hemos visto este es un modelo que afecta a nivel sistémico, a nivel de todo el sistema de FP de Euskadi y como hemos visto con diferentes elementos que son los que conforman un modelo. Entonces, ¿hasta ahora lo estábamos haciendo todo mal? No. Lo que pasa es que esto es un cambio a nivel sistémico, a nivel estructural, a nivel sistémico y que además afecta a diferentes elementos y diferentes agentes. ETAZI es igual a retos. Bueno, pues eso también es falso. ETAZI es más que retos. El foco ponemos en el alumnado, el protagonista es el alumnado. El aprendizaje es colaborativo. Tanto el equipo de profesores como el equipo de alumnos trabajan más de una persona, no es individual. El profesorado es el que acompaña o guía a estos alumnos, entonces el protagonismo lleva al alumno. Y la evolución evaluamos para evaluar. Entonces, hay diferentes momentos en el proceso de aprendizaje que ellos evalúan a compañeros, se autoevalúan y también los profesores evaluamos. Entonces, ha cambiado lo que es el proceso de aprendizaje y los tiempos de la evaluación pues cambian según el proceso de aprendizaje donde estemos. Sí, aquí nos vuelve a basar un poco Iroia también con lo de ETAZI retos, ETAZI metodología, que solemos asociar ETAZI con hacer retos. Ah, yo ya estoy en ETAZI porque ya hago retos y como volvemos a repetir, pues eso, que ETAZI no es solamente una metodología, aunque está muy asociado con retos porque es un poco lo que más nos afecta como docentes, pues es el modelo con todos sus elementos y eso, y con la visión sistémica. Muy bien. Seguimos. En ETAZI no hay clases magistrales. La respuesta sería falso. El equipo docente puede decidir en un momento concreto, cuando tenemos que llevar a cabo un reto e identificamos qué es lo que necesitamos, después vendría la búsqueda de información. Esa búsqueda de información puede ser vídeos tutoriales, apuntes, página web y según la información que necesitemos igual hace falta clases magistrales de un profesor o de un especialista. Entonces, puede haber clases magistrales dependiendo un poco según la información que necesitemos para llevar a cabo ese reto, ¿vale? Los retos tienen como objetivo conseguir un producto. Esto también, un producto sería unas medidas concretas. Es mucho más amplio que todo eso, ¿vale? Entonces, aquí la respuesta sería falso. Necesitamos tanto competencias técnicas como transversales y evaluamos para evolucionar. Tiene que haber momentos concretos de reflexión que sirve tanto al alumnado como al profesorado evolucionar con unos compromisos que tomamos entre nosotros para poder evolucionar en eso que quiero aprender. Entonces, el alumno tiene opción a evolucionar teniendo en cuenta un poco esos momentos de feedback que tenemos para que se pueda avanzar, ¿vale? Seguimos. En ETACI no hay exámenes. Esto también sería falso. En ETACI puede haber exámenes. Después de la búsqueda de información, el equipo docente puede decidir si hacer una prueba individual para saber los conocimientos individuales de cada alumno o no. Pero sí que puede haber, ¿vale? Esto ya se hacía antes. Bueno, trabajábamos antes más que nada en proyectos en diferentes ciclos. Pero como hemos dicho, este modelo de aprendizaje es intermodular, participan más de un módulo, el equipo de profesores trabaja en equipo, son autogestionados, el rol de profesor cambia, hace de guía y el protagonismo tiene el alumno. Y luego el enfoque de la evaluación, tener en cuenta que se autoevalúan, evalúan al resto de compañeros los propios alumnos y nosotros también los profesores evaluamos a todo el alumnado. La siguiente pregunta era, en ETACI necesitamos mesas trapezoidales y un ordenador por alumno, alumna. Bueno, sí que es verdad que la flexibilidad y la forma de organizar sí que influye en la forma de planificar estos aulas flexibles y transparentes, nos ayudan a trabajar más cómodamente, pero en un aula al uso se puede trabajar en este modelo de aprendizaje, ¿vale? Y los ordenadores, pues lo mismo, no hace falta tener un ordenador por alumno. A veces, según en qué, pues utilizan herramientas que se tienen que planificar, compartir y trabajar en equipo para sacar el reto adelante. Y la última pregunta, ETACI es la solución a todos mis problemas. Pues también sería falso, antes teníamos problemas, ahora también ETACI no es la panacea. En ETACI también surgen problemas, ¿vale? El alumnado es el protagonista, vamos a decir, el que asume este proceso de aprendizaje y para llevar a cabo estos retos. Seguimos con el nivel avanzado en CAHUT. Otra vez vais a entrar en vuestros móviles y vamos a empezar el CAHUT con otras nueve preguntas y aquí tenéis que seleccionar la respuesta adecuada o la respuesta correcta. Y después aclararemos un poco cada pregunta, ¿vale? Bien. Este es nivel avanzado. Sí. Y entráis con el PIN. Eso es CAHUT.IT otra vez. BES. Néstor. Y aquí, yo... Inés, a medida, con los caros, y malditos. Y aquí, yo me voy a hacer un poco de impacto, ¿vale? y aquí? ¡Gracias! Estamos en 42. Bueno, parece que ya estamos todas. ¿Preparadas para el nivel un poco avanzado como hemos comentado? Hay cuatro opciones. Tenéis que escoger la respuesta adecuada en este caso. La que os parezca correcta, seleccionáis. Aquí vamos a pillar. Bueno, pues vamos allá. La primera pregunta. ¿Eta si es? Una nueva metodología, un nuevo sistema educativo, un nuevo modelo de aprendizaje. Se ha acabado el tiempo. Hay un tiempo limitado. Vale, vamos a por la siguiente. Tadar, encabeza. Vale, segunda pregunta. ¿El foco del modelo ETASI está en el alumnado, el aprendizaje colaborativo, el proceso creativo o todas son correctas? La mayoría opina que el alumnado, el resto que todas son correctas. Luego vemos cuál sería la respuesta correcta. El equipo docente es un modelo para el alumnado, diseña, dinamiza y evalúa retos. Está coordinado y tiene visión de ciclo o todas son correctas. 32 personas opináis que todas son correctas. La mayoría opináis que todas son correctas. Adriana, Nekane, Kepam, Paulo, Susana… Vale. Para el alumnado, en ETASI, búscate la vida quiere decir… Esto no existe en ETASI… Fomentar la autonomía o no guiar al alumnado. 31 personas opináis que significa o quiere decir fomentar la autonomía. Vamos a por la siguiente. Un reto no es un proceso creativo, no es una propuesta borrosa, no es la aplicación práctica de la teoría o no es una herramienta activo colaborativa. Vamos a por la siguiente. La función del reto profesorado es generar visión conjunta del equipo docente respecto al aprendizaje, es dinamizar el proceso de aprendizaje del alumnado, es coordinar y guiar al equipo docente o todas son correctas. Aquí nos estamos refiriendo a la plantilla del reto profesora. 33 personas, ¿creéis que todas las opciones son correctas? Ainhoa, Isabel, Nayara, Nekane… Vale, vamos a por la séptima pregunta. Dinamizar un reto implica… Vale, pues 39 de vosotras pensáis que todas las opciones son correctas. Ainhoa, Isabel, Nekane, siguen en cabeza… Bueno, vamos muy bien. Vamos a por la penúltima… Vale, la octava pregunta. ¿Qué taxi está implantado en un ciclo supone que toda la programación está basada en retos, que no hay exámenes ni clases magistrales, que se ha transformado el proceso de aprendizaje o que tiene algún reto en los dos cursos? Vale, pues la mayoría pensáis que la opción correcta es que se ha transformado el proceso de aprendizaje. ¿Sigue Nainoa, Nayara, Nekane en cabeza? Bueno, y vamos a por la última pregunta. ¿Etaxi pone todo patas arriba? ¿Verdadero o falso? Bueno, por la rapidez de respuesta parece que lo tenemos todas bastante claro. ¿No sobran seis minutos? ¿Seis segundos? Vale. Bueno, pues está bastante dividida entonces la opinión, ¿eh? 24 personas opinan que taxi no pone las cosas patas arriba y 18 personas opinan que sí, que taxi pone todo patas arriba. Vale, pues como hemos comentado ahora vamos a ir a analizar cada pregunta y así vamos conociendo otros aspectos del modelo que puedan interesaros. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Etaxi es, y había diferentes opciones, una nueva metodología, un nuevo modelo de aprendizaje y un nuevo sistema educativo? La respuesta correcta era que es un modelo de aprendizaje, ¿vale? Que puede, que afecta a diferentes metodologías, pero es un modelo. Esta era la respuesta correcta. La segunda pregunta, el foco del modelo de taxi se encuentra en alumnado, proceso creativo, aprendizaje colaborativo y todas las anteriores son válidas. O sea que se tiene en cuenta tanto el protagonismo del alumno, el proceso creativo, el pensamiento diferente, aprendizaje colaborativo entre alumnos también es cierto. Entonces, todas las anteriores son válidas, esta sería la correcta. Seguimos con la tercera. Seguimos con la tercera. El equipo docente. Un modelo para el alumnado, está coordinado y tiene visión de ciclo, diseña, dinamiza y evalúa los retos. La respuesta es, todas las anteriores son válidas. El equipo docente tiene que ser modelo para el alumnado, tenemos que trabajar en equipo para luego trasladar y que ellos nos vean como un equipo. Tenemos que estar coordinados, tenemos que ser guías para nuestro alumnado, ¿vale? Y saber dinamizar cada fase de reto. Continuamos. Para el alumnado en ETASI, búscate la vida, quiere decir, y había tres opciones. No existe, no conducir al alumnado y promoción de la autonomía. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en ETASI, búscate la vida, no debe de existir. Esta era la respuesta correcta, ¿vale? Porque el equipo docente en todo momento tiene que guiar y llevar a cabo las diferentes fases del reto. No se les deja con el reto y venga a ver qué hacéis, no, no. El equipo docente tiene que guiar cada paso de ese reto. Entonces, sí que fomenta la autonomía porque son dueños de su aprendizaje, los alumnos, pero el búscate la vida como mito no debería de existir, ¿vale? Eso es. Además, el alumnado debe conocer cuál es la metodología de trabajo por la que va a transitar. Tiene que conocer, para los que conozcáis qué es un reto, luego vamos a analizar un poco cuáles son las características, pero el alumnado tiene que conocer por qué fases, tiene que conocer las fases de un reto, tiene que saber en qué fase está su equipo en cada momento. A veces tendemos a asociar el reto que, por otro lado, sí que fomenta la autonomía del alumnado, pero tendemos a asociar el reto como, bueno, les lanzamos el reto y ellos que se busquen la vida, ¿no? Hasta el final, que ya consigan o que lleguen a la solución, el profesorado, bueno, pues no tiene que intervenir mucho y esto no es así. El profesorado sí que es cierto que su rol cambia porque se convierte en el, orienta, acompaña en ese proceso, pero en todo momento está ayudando, orientando a los equipos de alumnos y alumnas que están transitando por un reto. Seguimos. Un reto no es un proceso creativo, una aplicación práctica de la teoría, una propuesta difusa, una herramienta activa de colaboración. Bueno, pues la respuesta correcta era una aplicación práctica de la teoría, porque la pregunta era un reto no es el resto, son respuestas de un reto es, sería, ¿vale? Eso es, sí, a veces cuando empezamos a hacer retos o cuando es en las fases iniciales, pues a veces parece que dándole un poco de contexto de proyecto a un conjunto de ejercicios ya se convierte en un reto y al final el reto acaba siendo los mismos ejercicios que hacíamos antes, pero dándole otro toque, ¿no? Y un reto no es una suma de ejercicios, no es solamente una aplicación práctica de la teoría, ¿no? Es, va más allá. Luego seguimos, sí, ahora hemos puesto aquí, sí. Estos son, como decíamos, las características de un reto, ¿vale? ¿Qué es un reto? Algunos y algunas ya lo conoceréis, podéis encontrar esta información en etasi.tecnica.eus, en la parte de reto, ahí podéis encontrar esta información, pero un reto es un escenario de aprendizaje muy cercano a la realidad, a la realidad social y la realidad profesional de ese ciclo, ¿vale? Cercana a quien lo debe resolver, es decir, que parte de los conocimientos previos del alumnado, ¿vale? Tiene más de una solución, ¿vale? Tiene que permitir una divergencia y convergencia, es decir, tiene que permitir que los equipos de alumnos y alumnas puedan pensar en diferentes alternativas de solución de ese reto y después de haber hecho una labor de investigación y de búsqueda de información, pues que puedan llegar a decidir cuál es para ellos la mejor opción, ¿vale? Que sea borroso. Un reto no es, tienes que hacer esta botella así, con este color, este material, sino que, bueno, a veces sí, a veces va a ser necesario que lo acotemos más, pero tiene que ser algo borroso, algo que dé opción a interpretar y a poder pensar en más de diferentes soluciones. Basada en conocimientos existentes, porque, bueno, pues es importante partir de lo que ya conoce el alumnado, por supuesto que produzca resultados evaluables, que pueda ser evaluado, que las competencias técnicas y transversales puedan ser, pueda haber un desarrollo y puedan ser evaluables. Puede tener componentes subjetivos, es decir, que cada equipo, según un poco los intereses que tenga ese equipo de alumnos y alumnas, pues que puedan darle su toque y personalizar ese producto, ese resultado que va a tener su decisión, su reto, el resultado a la que van a llegar, que será muy distinto al que va a llegar otro equipo de alumnos y alumnas. Debe exigir búsqueda e interpretación de la información, ¿vale? Ya sabéis que una de las fases del reto es la búsqueda e interpretación de la información, información teórica o información práctica, conocimientos teóricos o conocimientos prácticos, cualquiera de las dos, pero debe exigir eso, generar conocimiento. Y la solución del mismo debe, eso, proporcionar conocimiento y que precise colaboración entre diferentes estudiantes, entre iguales, eso es. Entonces, esto es lo, las características de lo que sería un reto. Seguimos. La función del reto profesor es tener una visión conjunta del equipo docente respecto al proceso de aprendizaje, coordinar y liderar el equipo docente, liderar el proceso de aprendizaje del alumnado. Todas las anteriores son válidas, esta sería la respuesta correcta. Sabéis que tenéis una plantilla profesor que, bueno, hablábamos de ese reto profesor-profesora, ¿no? Tener una visión conjunta, coordinar, diseñar, liderar al equipo y ser el guía de ese proceso de aprendizaje. ¿Vale? Todas estas serán válidas, todas estas respostas. Seguimos. Sí, ya, bueno, muchos ya sabréis, pero en etasi.tecnica.deus, ahí también tenéis en la parte de retos, en el apartado de retos, tenéis las plantillas, la plantilla correspondiente al reto profesorado, que es un poco la programación que hace el equipo docente sobre el reto que va a poner en marcha, y también está la plantilla del reto alumnado, que son algunos de los apartados del reto profesorado que los equipos de alumnos y alumnas van a tener que tener para tener una información sobre, pues, cuáles son los recursos que tienen, los materiales, el tiempo, los criterios de evaluación, las competencias que se van a desarrollar en ese reto, toda esa información que los equipos de alumnos y alumnas necesitan para llevar adelante su reto. Esto también lo podéis encontrar en etasi.teguía. Siguiente. Dinamizar un reto implica generar momentos de divergencia-convergencia, fomentar el aprendizaje colaborativo y generar oportunidades de evolución del alumnado. Entonces, todas estas anteriores son válidas. Esta sería la correcta. Seguimos. Que etasi esté implantado en un ciclo supone que toda la programación está basada en retos, que el proceso de aprendizaje se haya transformado, ni hay exámenes ni hay clases magistrales que tienen algún reto en algún curso. Entonces, la respuesta correcta era el proceso de aprendizaje que se haya transformado. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, a veces como que representamos la evolución de la implantación de etasi en tres fases. Solemos hablar de que al principio suele haber un proceso de sensibilización, que es cuando el profesorado todavía no conoce el modelo, pues, un poco el explicar cuál es el contexto en el que se está desarrollando el modelo, las necesidades que están surgiendo y todo un poco lo que explica la aparición del modelo y la necesidad de implantar este modelo, de llevarlo adelante, la necesidad del cambio del significado de lo que es aprender, el foco que pasa de ser de los conocimientos que tenemos los docentes a el foco, que es lo que el alumnado tiene que aprender en el aprendizaje. Entonces, esta sería un poco la primera fase de sensibilización. Después pasaríamos a la fase de experimentación, que es cuando el profesorado ya tiene unas nociones básicas sobre lo que implica el modelo y empieza a tener una visión de ciclos, empieza a coordinar con el resto de docentes de su ciclo, empiezan a analizar y a compartir los resultados de aprendizaje y a empezar a ver cómo pueden ir uniendo esos resultados de aprendizaje en el ciclo para que haya un itinerario conjunto de desarrollo de las competencias y empiezan a hacer algunos retos intermodulares que luego se van convirtiendo cada vez en reprogramaciones cada vez más extensas en cuanto a retos. Y luego ya hablaríamos de implantación, que como decías, Idoia, ya eso es un poco ya cuando llevas ya replanteándote estos retos que el primer año que implantas un reto o llevas a cabo siempre luego hay que reprogramar. Entonces, una vez que has hecho en un curso varios retos o tres, vas reorganizando y vas rellenando, vamos a decir, todos esos aprendizajes, los resultados de aprendizaje los vas uniendo un poco con una evolución entre módulos y que vaya un poco cada vez como a más en horas en cuanto a resultados de aprendizaje y que participe en todos los módulos, pero poco a poco hace falta una vez que el curso se dice que está implantado ya cuando ya llevas un recorrido, un entrenamiento de un par de años para ir un poco adecuando tanto el equipo de profesores como el alumnado y pues viendo un poco la evolución que hacemos, ¿no? Y la última pregunta, ¿no? Sí. ¿Etaxi pone todo patas arriba? Bueno, aquí estaba repartido el criterio. Había 17 creo que decían que no y 20 y pico que decían que sí. Bueno, pues Etaxi sí pone un poquito patas arriba todo. Todo afecta tanto al alumnado, al profesorado, a la organización del centro en cuanto a horarios, dirección, a todo. Afecta a todo el mundo. Sí. Como decíamos al principio es que es un cambio a nivel sistema, a nivel sistémico. No es una experiencia concreta de un profesor o equipo de profesores o profesoras concretas de un ciclo, de un centro, sino que es un cambio disruptivo a nivel de sistema en el que, bueno, pues sí que se ponen todo patas arriba a nivel organizacional, a nivel de centro, a nivel de sistema, a nivel organizacional, de centro, de ciclo, de aula. Sí que pone todo patas arriba. Afecta a todos. Sí. Pues muy bien. Vale. Esperamos que os hayamos aclarado. No sé si tenéis preguntas en el chat o... No hemos parado de hablar. Ahora sí que hemos reservado unos minutos ahora para que... Por si tenéis dudas... Eso es. Para que podáis hacernos las preguntas que os hayan surgido o... O ponéis en el chat. Venir con ellas, sí. Podéis escribir las preguntas bien en el chat o, si alguien se anima, puede activar el micrófono y hacérnoslo... Llegar. Llegar. En boca. A ver quién se anima. Oye, igual lo hemos hecho genial. Llegar. Adelante. ¿Dudante el reto se pueden hacer exámenes? ¿Dudante? Porque me ha parecido escuchar que era después del reto. No, no. ¿Dudante se puede hacer? Se puede hacer. Tenemos diferentes fases y después de la búsqueda de información, por ejemplo, después de buscar la información, si el profesorado quiere ver individualmente si ese alumno ha adquirido los conocimientos que creemos que tienen que ser los mínimos, puedes hacer una prueba o un examen individual para ver un poco, después de esa información, cómo está cada alumno para poder avanzar al siguiente punto. Se puede hacer, sí. Claro, lo que pasa es que hasta ahora la única herramienta de evaluación que utilizábamos en general y de las pocas que utilizábamos era el examen y siempre el enfoque de la evaluación es algo que ocurre al final del proceso de aprendizaje y la evaluación siempre muy orientada hacia la calificación, ¿no? Entonces, el examen era nuestro gran aliado ya que la evaluación estaba totalmente enfocada a la calificación. Lo que pasa es que ahora con el cambio de visión y el cambio de significado que tiene aprender y con la visión que el aprender es la evolución de unas competencias, pues el examen puede ser válido en un momento dado, pero no va a ser la herramienta, la única herramienta de evaluación que vamos a utilizar durante todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que ahora intentamos y que es más coherente con la nueva visión son otras muchas herramientas de aprendizaje que están más orientadas o también orientadas al aprendizaje, no tanto a la calificación, a la evolución de competencias y entonces el examen puede ser algo que utilicemos puntualmente, por supuesto, pero no va a ser la única herramienta. Podemos utilizar también las rúbricas, que seguro que todas y todos conocéis, las rúbricas que son una herramienta de evaluación muy potente porque no solo nos indica qué nivel competencial tiene un alumno o alumna en un momento dado, sino que además nos indica qué puede hacer esa persona para evolucionar en esa competencia. Entonces, esa herramienta, por ejemplo, tiene también una función de aprendizaje, está orientada hacia el aprendizaje, no solo hacia el establecer cuál es el nivel competencial. Y luego también tenemos otras herramientas como pueden ser los portafolios, que son unos contenedores o unos espacios donde el alumnado muestra qué es lo que ha aprendido, qué es capaz de hacer, cómo ha evolucionado. Luego, por otro lado, también tenemos los diarios reflexivos, que los diarios reflexivos también son herramientas de evaluación muy orientadas hacia la reflexión del aprendizaje, la metacognición, el metaprendizaje, también son muy potentes a la hora de evaluar y de fomentar la autonomía del alumnado en cuanto a su proceso de aprendizaje, listas de cotejo, etcétera. Tenemos un montón, el haber cambiado el foco en la evaluación y el haber entendido la evaluación como también una herramienta de aprendizaje nos ha abierto una ventana al abanico de herramientas, de numerosas herramientas que tenemos para evaluar, no solo para calificar. Entonces, bueno, el examen es una más. Tenemos alguna pregunta más. ¿Cómo podemos tener evidencia de que el proceso de aprendizaje se ha transformado? Pregunta Belén. Bueno, que el proceso de aprendizaje se ha transformado, es decir, que las competencias han evolucionado, vamos a entenderlo como que han evolucionado. Entonces, bueno, como comentábamos, es muy importante definir, bueno, cuando hablábamos del equipo docente, una de las primeras cosas que tiene que hacer el equipo docente es tener una visión de ciclo y establecer un perfil competencial en ese ciclo. A nivel de ciclo, ¿cuál es? Analizando las necesidades de la realidad profesional y social en ese ciclo, entonces, y partiendo, por supuesto, del DCB, ¿qué perfil competencial queremos que tenga nuestro alumnado una vez finalice el ciclo? Una vez que termine el ciclo, ¿qué competencias creemos que son estratégicas y esenciales y que queremos desarrollar? Bueno, por lo tanto, el itinerario de aprendizaje, esos retos, que tendrá que ir decidiendo el equipo docente cuándo va a ir desarrollando cada RA, qué es mejor que unas competencias se aprendan antes, se adquieran antes, otras más tarde, si unas se van a ir repitiendo en el ciclo, se van a ir aprendiendo en diferentes momentos, otras solo se van a aprender en un momento dado y no se van a... Entonces, todo este itinerario de aprendizaje, lo que lo va a hacer el equipo docente, es importante que también establezamos momentos para coger muestras del nivel competencial que el alumnado va adquiriendo. ¿Cómo? Pues como comentábamos, con diferentes herramientas de aprendizaje. El equipo docente tendrá que establecer en qué momentos vamos a ir cogiendo muestras del nivel competencial de nuestro alumnado, en qué momento vamos a ir haciendo fotos del nivel competencial de nuestro alumnado y orientar su desarrollo. Y para ello, una de las herramientas muy importantes de aprendizaje y de orientación va a ser el feedback. El feedback constante va a ser la herramienta que va a ayudar a nuestro alumnado a evolucionar. El feedback, no sé si muchos de vosotros ya conoceréis esta herramienta, la retroalimentación es una conversación que puedo mantener bien en voz, bien con un informe, pero es una relación que establezco con mi alumnado en el que el alumno llega a establecer unos compromisos de aprendizaje y que el profesorado va a estar ahí apoyando y orientándole. Para que se cumplan y para que se vea una evolución. Otra pregunta, ¿qué datos tenemos de resultados o de feedback de este modelo? También pregunta Belén, ¿qué datos tenemos de resultados o de feedback? Bueno, en ETASI, por un lado, si vamos a ver, podemos tener, tenemos varios datos. Por un lado tenemos en ETASI, perdón, en la página web de Técnica podéis ver algunos datos sobre el nivel de extensión, de implantación del modelo en cuanto a sistema FP de Euskadi. Entonces, si nos metemos, ahora voy a compartir pantalla un momento. Vale. Bueno, aquí en la página web de Técnica, por un lado, vemos algunos datos de nivel de implantación. Por ejemplo, se cuantifica que tenemos 327 ciclos, que se está trabajando hoy en ETASI en 327 ciclos formativos. Vale. Que 70 centros de formación profesional ya disponen de la figura del coordinador o coordinadora ETASI, que es una figura orientada a acompañar a los equipos de ciclo en la implantación de este modelo. No sé si tenéis la ocasión de conocer a vuestro coordinador o coordinadora de vuestro centro, pero que para los que no lo sepáis, pues eso, la mayor parte ya de centros de formación profesional disponen de esta figura. Por lo tanto, os animamos también a que podáis ir donde esa persona y comentarle lo que hayáis estado haciendo aquí, por ejemplo, las dudas que tengáis. Pero vamos, que ya 70 centros de formación profesional ya están en marcha implantando el modelo. Esto se traduce en que 2.289 docentes ya están trabajando desde este modelo y 8.175 alumnos y alumnas también están aprendiendo de otra forma y bueno. Y por otro lado, tenemos una investigación que ha publicado, bueno, junto con la Universidad de Mondragón, se ha hecho una labor también de investigación en cuanto a, se ha analizado la satisfacción del alumnado y los resultados del alumnado en la implantación de, bueno, aprendiendo de esta forma, también la satisfacción de las empresas a la hora de contratar alumnado que se haya estado formando con el modelo ETASI y no sé si ahora mismo no tengo esta información, pero sí que se está trabajando en ello y la Universidad de Mondragón, como os digo, ya tenemos unos resultados al respecto. Otra de las preguntas, ¿cómo agrupamos a los alumnos? ¿Qué pautas seguimos? Bueno, pues también tenemos cómo hacer equipos, tenéis en la página de técnica qué diferentes dinámicas podemos llevar a cabo para hacer equipos de alumnos y hay diferentes ejemplos. Ahora compartimos cómo hacer equipos, sí, en ETASI y VILTEGUIA tenéis diferentes dinámicas para hacer equipos, diferentes roles y bueno, hay bastantes ejemplos. Luego, en el horario del profesor, profesora, cada profesor se dedica a su módulo. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues normalmente el equipo docente se intenta que sea pequeño, reducido, que se dedique a un ciclo en concreto para que se puedan un poco romper esos horarios habituales y poder organizar mejor. Un mismo profesor se intenta que esté en un ciclo concreto para que, bueno, entre tres o cuatro, que sería lo ideal del equipo de profesores, se puedan impartir todos esos módulos de ese ciclo para que haya un poco flexibilidad en cuanto a horarios y romper un poco la rutina habitual que conocemos. En los centros en los que más del 50% son interinos y a media jornada o a tercios, pues sí, la verdad es que donde hay un 50% de interinos y media jornada o tercios sí que se complica un poco, pero lo interesante es dedicarse a un ciclo en concreto con el menor profesorado posible, tres o cuatro, sería lo ideal para llevar a cabo esta manera de trabajar. porque complica un poco en cuanto a horarios y cualquier profesor puede estar en una clase, aunque no te corresponda ese módulo personalmente, estás rotándote y aunque el especialista sea otro profe, pues puedes estar en la hora de FOL y ser especialista de otro módulo. En un curso donde se implanta ETACI, ¿tienen que implicarse todos los módulos de dicho curso? Bueno, pues a la hora de diseñar los retos, normalmente ya desde dirección se plantea y en el plan estratégico qué ciclos se van a impartir en ETACI y normalmente se lleva un orden, empezamos de un ciclo y luego ya poco a poco se van el ciclo más potente o el equipo docente que más seguridad se vea para llevar a cabo, empieza un ciclo y luego los demás se van incorporando. Pueden participar en principio igual dos módulos o tres módulos poco a poco, depende un poco del equipo docente y las ganas que tenga de romper con el diseño antiguo vamos a decir y empezar dando la vuelta a todo y rompiendo todas las barreras. Sí, además antes comentábamos que hablamos de implantar, pero claro, implantar es un proceso bastante avanzado. Como hemos comentado al principio, el profesorado tiene que conocer el modelo, hay un proceso de sensibilización, de formación del profesorado. Después viene la parte de la experimentación, en la que ya el profesorado va dejando de pensar en mi módulo para pensar en nuestro ciclo, se va consolidando como equipo y va empezando a tomar decisiones como equipo y decisiones como ciclo. Eso es. Entonces, una vez que ya tiene el perfil competencial más o menos definido y también, como hemos dicho antes, ha compartido cuáles son los RAs de ese ciclo y ha visto dónde puede haber coincidencias, anda, pues yo también trabajo este RA, tú también, ah, pues mira, podemos ponerlo en este momento dado y qué te parece si lo juntamos con este otro. Entonces, todo eso es un proceso. La fase de la experimentación es un proceso muy largo, es un proceso, un trabajo de cocina y de, muchas veces, ensayo-error en el que hay que ir ajustando, el equipo también se está ajustando, tiene que ir tomando decisiones y al principio habrá un reto o dos con algunos módulos, no serán todos, tendremos un cronograma o un programa con algún reto, intermodular, otro modular, poquitas cosas, luego eso ya, a medida que ese equipo se va consolidando y que el profesorado también se va sintiendo más seguro y va conociendo mejor el nuevo escenario, pues va implantando retos más intermodulares, cada vez más, pero es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, venga, ya nos juntamos, hacemos todo el cronograma en base a retos, entonces luego ya hablaríamos, como la pregunta hacía, la implantación, luego ya pasaríamos a la fase de implantación, la fase de implantación, a diferencia de la de experimentación anterior, pues ya se caracterizaría porque los retos cada vez, bueno, la programación del ciclo o del curso cada vez es más en base a retos, ya los retos ocupan la mayor parte de lo que es la programación del curso o del ciclo, el profesorado también ya está consolidado, la organización, la estructura de organización también es más flexible, más adaptada, la evaluación también ha cambiado, entonces, bueno, cuando hablamos de implantar ETASI, pues estamos hablando ya de un escenario avanzado de implantación del modelo, con todos sus elementos, no solo con los retos, sino con los elementos que veíamos antes, el equipo docente, el cambio de enfoque de evaluación, la estructura organizacional, la reprogramación intermodular y, como decimos, es progresiva. Hay algunos que se han lanzado, algunos ciclos, que se lanzan a la piscina y dicen, venga, para el próximo año lo hacemos todo en base a retos intermodulares, pero lo normal es que se haga poquito a poco porque sabemos que es un esfuerzo y hay que hacerlo poco a poco, porque descoloca y es una manera de trabajar que hasta ahora no estábamos entrenados, entonces pasas a ser de estar cómodamente en clase a no saber cómo va a ser tu día a día, porque es una manera nueva de trabajar, estamos con más de un profesor igual en el aula, bueno, pues al final hay que coordinar y hay que dinamizar, y no es tan fácil, el papel soporta todo, pero luego en el día a día ves que, bueno, que tiene lo suyo, que cuesta, cuesta, pero bueno, se puede y es cuestión de ponerlos. Bueno, ¿qué más? Que esos retos tengan que ser... Siguiendo con horarios y módulos, dices que es aconsejable solo tres profesores en un ciclo, eso es real, muchos estamos en tres ciclos, en tres etasis, ¿cómo solucionamos? Hombre, es interesante plantearse en qué ciclo me puedo quedar o en qué ciclo conviene que estemos para ir consolidando y reprogramando un poco aquello que hemos diseñado este curso para que nos valga para el curso siguiente. Ahora, en junio-julio, rediseñamos otra vez los retos que hemos hecho durante el curso y cómo mejorar. Es interesante que siga el mismo profesorado. También entendemos que si somos interinos, pues repetimos o no, pero sí es interesante repetir, por lo menos en el equipo docente, la mayoría que sean los mismos que repitan esos retos en el siguiente curso para que haya una evolución también de esos retos que hemos diseñado para reprogramar y reconducir en aquellos puntos que, bueno, conviene reprogramarlos. Entendemos que no es fácil cuando el profesorado es interino, pero lo ideal sería intentar quedarnos en el mismo ciclo que hemos impartido o por lo menos para poder reforzar un poco este modelo de aprendizaje. Sí, y además los equipos tienen que consolidarse. Es más fácil trabajar con un equipo que ya lleva trabajando un tiempo a un equipo que está constantemente cambiando. El equipo docente va a tener que coordinarse para dinamizar los retos. Entonces, la comunicación y la coordinación que tienen que tener esos equipos pues es muy importante. Por lo tanto, en la medida de lo posible hay que intentar que esos equipos se mantengan y no estén constantemente cambiando, aunque sabemos que las circunstancias, a veces, como comentáis, el nivel de interinidad en algunos pues será alto y es algo con lo que tendremos que también por eso decíamos que tampoco va a ser la solución a todos nuestros problemas, pero bueno, sí que no podemos perderse esa visión. Que esos retos tengan que ser plurimodulares cuando se pueda o se idee, perfecto, pero eso no puede suponer que las RAs de ningún módulo por poca o mucha dotación horaria que tengan queden absolutamente diluidos en el diseño o ejecución de un reto concreto. Bueno, a ver, diluidos. A ver, lo que se intenta hacer con un reto es simular un entorno real de trabajo. en muchas ocasiones se intenta simular un entorno similar o muy relacionado con las situaciones que te puedes encontrar cuando termines el ciclo. Entonces, claro, tú cuando terminas el ciclo y empiezas en un trabajo, tú no te encuentras situaciones de un módulo. Cuando estamos trabajando no nos encontramos una situación normalmente que afectaría solo a un módulo, sino que te encuentras situaciones en las que vas a tener que poner en práctica diferentes competencias a la vez, competencias técnicas y competencias transversales. No se me ocurre ninguna solución en la que solo hayamos tenido o solo haya tenido que poner una competencia técnica o transversal solamente una única en un momento dado que puede ocurrir también. Pero lo que se intenta es simular esos entornos profesionales, esos entornos cercanos al ciclo y por lo tanto la intermodularidad va a ser necesaria para simular esos entornos. Que queden diluidos, sí, se convergen, se relacionan y por lo tanto pero los RAs sí que el profesorado tiene que saber detrás de esas situaciones y de esos escenarios de aprendizaje que vamos a simular tiene que tener muy claro qué RAs estamos trabajando, qué competencias estamos trabajando porque nuestro objetivo como docentes no es diseñar y dinamizar retos. Nuestro objetivo como docentes es que nuestro alumnado desarrolle unas competencias. Entonces, los retos son la excusa, los escenarios mediante los cuales vamos a alcanzar esos objetivos. van a ser situaciones en las que se diluyen si lo queréis llamar así o si lo queremos decir se relacionan diferentes competencias. Mónica. Perdona, ¿puedo? He levantado la manita. ¿Puedo? Sí. Porque soy un poco de la que hablabas con la medicina y hoy has hablado del análisis de las realidades memorales. Con las realidades memorales en algunos gestores productivos por ejemplo el agropecuario que es el que me quiero conocer pues son muy diferentes estamos hablando de sectores súper súper atomizados en los que muchísimas de las veces lo que puede venir el empresario o el armamento es un personal que es yo quiero a alguien que sepa solo de esto y solo de esto. esto es complicado no puedo entender que hay sectores quizás más amplios no sé como Dios mejor de Caracas o de Caracas o de Caracas o de Caracas o de industria no sé no lo conozco hablo un poco del desconocimiento pero desde luego diseñar retos basándonos solo en el análisis de las realidades laborales y lo que nos esto respecta puede hacer puede dificultar esta historia y bueno desde mi experiencia desde el punto de vista del diseño del PCB y a tenor de lo que está diciendo la legislación en ese aspecto en este momento yo también he pasado muchísimas gracias y de hecho es lo que hago en métodos de control biológico por ejemplo pero la realidad laboral quizás en muchos casos pueda ser no, no yo solamente quiero mochilar no necesariamente le explico hay veces que bueno pues que estas cosas chocan también con el mundo laboral te puedes encontrar ante la viatriba te enseño a tratar exclusivamente con control biológico que también es por eco y ya está aplicas el mochilazo en toda situación ¿no es inexplicable? sí bueno sí lo que pasa es que por eso comentábamos al principio que el discurso que estamos ofreciendo es un discurso generalista es decir luego cada ciclo es un mundo muy distinto al de otro ciclo estamos dando un discurso que estándar para todos los ciclos pero por eso decíamos que uno de los elementos más importantes del modelo es el equipo docente ¿por qué? porque el equipo docente es el que conoce la realidad profesional la materia los módulos son los que saben como tú dices que en tu caso va a hacer falta que el alumnado que hagamos un reto o un escenario de aprendizaje en los que nuestro alumnado solo aprenda esto porque es necesario que cuando termine el ciclo que no lo esté demandando el mercado laboral que considere que es necesario cuando termine el ciclo saber eso a pesar de que ahora mismo en el mercado laboral no se valore tanto eso te referías claro entonces por eso decíamos que partiendo del DCB que es nuestra referencia curricular y que no podemos obviar y que tenemos que partir de esa referencia curricular partiendo del DCB el equipo docente tendrá que decidir y valorar cuál es el perfil competencial y cuáles son las competencias que el alumnado va a tener que trabajar durante ese ciclo entonces ah vale vale si el mercado laboral no te está pidiendo a ese respecto por ejemplo porque es algo que la experiencia viene demostrando gente que sepa conocimientos de economía biológica porque de facto no te aplican pues tranquilamente sus RAs pueden quedar comillas divididos en el diseño de otros retos más grandes que otras competencias que laboralmente si se piden más y claro pues esto es un riesgo se pone uno no sé si es esto si por eso ese equipo docente tendrá que decidir bueno pues estos contenidos o estas estas competencias nuestro alumnado lo va a tener que aprender a pesar de que estemos viendo ahora mismo si así lo considera el equipo y además en el DCB me imagino que también pondrá que hay que aprender esos contenidos eso es eso es entonces el equipo tendrá que decidir cuáles son las competencias estratégicas de ese ciclo y saber qué cosas va a tratar puntualmente qué cosas va a tener en las que incidir y repetir durante el ciclo pero como decimos es partiendo del DCB es labor del equipo docente porque no todas las RAs tienen ni el mismo peso ni la misma importancia hay que darlas pero en principio el equipo docente decide cuántas veces vamos a evaluar por ejemplo según el peso que pueda tener una RA u otra dependiendo un poco lo que estás comentando pues luego en el trabajo pues van a hacer hincapié en esta RA bueno pues vamos a evaluar en diferentes momentos y dándole importancia porque la realidad luego nos dice que van a trabajar esta RA aunque demos todas no tienen ni el mismo peso ni se evalúa tantas veces eso es igual también el tiempo se puede distribuir en las diferentes competencias dar a unas más más peso que otras como decías sí y otra cosita es que a veces sí que es cierto igual a lo que tú te referías es que igual también ese equipo docente considera que uno de los retos cuando hablamos de retos estamos hablando de situaciones de aprendizaje que se pueden materializar o llevar a cabo con diferentes metodologías activas que podemos cuando hablamos de retos podemos estar hablando de proyectos problemas simulaciones análisis de caso perdón estudio de casos análisis de objeto perdón me encanta decir esto también sí porque es una de las cosas que han salido en los bajos efectivamente o sea hay más hay más hay más herramientas dentro de lo que se supone que son este tipo de metodología susceptibles de ser utilizados y además con buenos resultados y susceptibles de encajar incluso en este nuevo aprendizaje exacto por eso decíamos que los retos son situaciones situaciones muy cercanas a la realidad profesional pero como decíamos que pueden ser llevadas a cabo con diferentes metodologías activa activo colaborativas no es una metodología un reto no es una metodología concreta sino que es un paraguas un paraguas que alberga o que tiene que puede llevarse a cabo con diferentes metodologías activas colaborativas siempre y cuando el foco esté puesto en el aprendizaje del alumnado y luego otra cosa que también comentabas que igual es a lo que te querías referir es que igual en un momento dado un reto decías que te parecía muy interesante el control de plagas que igual no se estaba demandando tanto es un ejemplo bueno pues igual ese equipo docente considera que un reto que puede ser una simulación un estudio de casos un proyecto ¿vale? pero debe ser eso y que implica esa competencia porque se le da mucha importancia a ese el equipo docente da importancia y por lo tanto que un reto sea dedicado solamente y exclusivamente a ese área en el que convergen otras competencias o no tantas porque eso también lo decide el equipo docente en algunos retos igual convergen muchas competencias porque igual el objetivo se van a alcanzar mejor los objetivos pero igual en otros retos pueden converger dos competencias o una única correcto gracias a ver ¿cuál es el papel de las direcciones? bueno en principio en dirección en el plan estratégico debería de estar si se decide trabajar en este modelo de aprendizaje pues se lleva a cabo por qué ciclo voy a empezar y pues se ponen unas fechas y unos compromisos y se empieza ya desde dirección desde el plan estratégico qué ciclo empieza y qué ciclos van a seguir posteriormente ¿vale? o sea que es importante esto empieza desde dirección claro que sí y luego se van añadiendo los demás departamentos interino que llega nuevo a un centro y te encuentras etasi es complicado al final es una imposición de la dirección bueno pues normalmente cuando un interino llega a un centro se le explica pues el plan en el plan estratégico qué es lo que vamos a trabajar y si está este modelo de aprendizaje etasi pues se le comenta que cómo hemos empezado en este ciclo y según dónde esté en qué ciclo esté pues se tiene que adaptar un poco a las necesidades del centro porque es una prioridad es un plan estratégico entonces se tiene que adaptar un poco cuando llega pues ese reto profesor que decimos que tiene que estar diseñado lo más concreto posible para que le sirva de guión para sus clases claro no es fácil claro que no es fácil por eso se dice que es muy importante que el diseño de los retos lo hagan los profesores que van a dar clase el próximo curso vamos a decir cuando tú estás en la cocina y diseñando esos retos es sabes por dónde vas a ir por qué pones eso que has puesto y tiene una lógica que igual para un nuevo profesor que llega pues no lo entiende como tal no es fácil pero bueno es muy importante que el reto profesor o el guión del profesor esté muy detallado para que tenga la máxima información posible para ese nuevo que pueda llegar y que se tenga que adaptar de un día para otro y un poco pues depende del equipo docente y el equipo donde vaya a trabajar para que eso fluya mejor o peor pero no es fácil cuesta cuesta un poquito pero se puede cómo se puede plantear ETACI de cara a septiembre y la posibilidad de que las clases sean semipresenciales bueno pues estamos en ello un poco nos tenemos que adaptar ahora hemos tenido un pequeño entrenamiento si en enero nos hubieran dicho que íbamos a estar confinados tres meses pues la verdad es que nadie tenía este conocimiento y nos hemos adaptado y hemos salido entonces ahora tenemos que poner un poco la cabeza en septiembre con este pequeño entrenamiento qué es lo que he aprendido y cómo me puedo preparar para aquello que me viene y para trabajar pues eso de un día para otro en esta incertidumbre y que bueno que cuesta entonces estamos rediseñando los retos para septiembre y adecuándonos un poco pues con las ICATES y cómo podemos transformar ese reto bueno pues cómo podemos trabajar en equipo y conectándonos con los alumnos tanto en equipos o individualmente pues poniéndole un poco esa perspectiva ahora que es cuando nos tenemos que organizar y poner ese foco de bueno si se plantea desde septiembre empezar en clases presenciales pues será el mejor de los casos pero tenemos que tener un plan B y si nos quedamos desde casa el primer día cómo vamos a llevar a cabo esos retos pues tenemos que intentar trabajar eso en el equipo docente ahora entre junio y julio y reorganizarnos y ponernos un poco con esa perspectiva que es lo que nos viene y adaptarnos lo mejor posible si va a ser uno de los próximos retos el adaptarnos a la digitalización en algunos casos y claro también una de las cosas que comentábamos es que cuando hemos tenido el paro en este de los tres meses para muchos de los profesores y profesoras que os hemos consultado a ver qué tal había ido como los equipos docentes ya estaban consolidados desde inicio del curso y los equipos de alumnado los alumnos y alumnas también pues entonces el mantener esos equipos ha sido más fácil ese vínculo es más fácil ha sido más fácil en cambio claro si el nuevo curso comenzase online pues tendríamos entonces que investigar y que experimentar aquellas opciones mejores que nos hagan crear o mantener esos vínculos tanto el equipo docente como los estudiantes para que se puedan seguir trabajando comenzar a trabajar en el caso de que no se conozcan o seguir trabajando online eso es es verdad que no existen módulos que solo existen RAs bueno participan es intermodular participan diferentes módulos y luego cada módulo tiene sus RAs es verdad que cuando empezamos a trabajar el equipo docente ponemos como todas las RAs que da cada módulo y ahí te das cuenta que hay RAs o criterios de evaluación que se repiten en un módulo y en otro entonces se simplifica y bueno se llega a un acuerdo y se dice bueno pues yo en este módulo los voy a repasar y no hace falta que estés tú repitiendo esta RA en principio es una manera de hacer ver qué RAs se trabajan en cada módulo y bueno pues reorganizarnos un poco con una coherencia y llevando un poco el hilo que a veces los alumnos nos dicen pues es que esto ya hemos visto con el profesor tal pues eso es porque igual desconocemos qué RAs trabajan nuestros compañeros en diferentes módulos y esta manera de trabajar hace que estemos como mucho más unificados y más organizados en ese aspecto y para tenemos una última pregunta y vamos a respetar un poco el tiempo de finalización finalizamos a las diez y media así que tenemos unos minutos para contestar ya la última vale creo a ver creo que es complicado preparar y definir TASI en junio y julio para un no se sabe qué personas van a entrar a impartir esos TASI en septiembre sí la verdad es que es difícil pero tenemos que actuar con el equipo de profes que estamos en este momento porque si no no avanzamos entonces dejamos ya diseñados unos retos según la experiencia de este curso y en principio en septiembre como no sabemos quién se va a incorporar por lo menos que esté ya replanteado reorganizado y ya la programación pues con esos compromisos que adquirimos cada curso y con un poco de suerte si repetimos que en el equipo docente haya la máxima que se repitan la mayor parte de profesorado pues será en el mejor de los casos pero bueno en principio deberíamos de dejar todo reorganizado y reprogramado según nuestra experiencia de este año fácil no es pero eso es lo que tenemos que hacer vale Nicarazo aquí Sanditut Cajuta Arequine teléfono Estabilondo bueno pues bueno pues un placer haber compartido con vosotros y con vosotras esta horita y media en la que bueno pues hemos intentado acercaros aclarar un poco aclararos el modelo de Tassi y partiendo un poco de los mitos y los prejuicios que solemos tener o las confusiones o las dudas que más suelen surgir y bueno pues es que recasco y mucho ánimo con lo que queda de curso y con el próximo venga como venga que va a ser toda una incertidumbre así que va es que recasco dan hoy parte arte agate que ánimo con la semana y nada un placer y es que adiós agur